POP, PIPO PIP, POP, POP, PIPO PIP, POP, POP, PIPO PIP, POP ¡Madre mía, qué paliza! Bueno, 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 cuidado que la gana, a ver, eh, a ver Le están motivando muchísimo, tío Ya, 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 ya ¡No, le he volado! ¡Buah, vaya a estar! ¡He volado! Ya era el cerdo, tío ¡Oh, cerdo! Vale, ya está, no, ya está, en serio, ya está, para No, venga Ya estoy grabando, eh ¿Que ya está grabando? Sí Ah, pues, hola Hola A ver, a ver Vale, ¿qué tenemos que hacer? Pues a ver dónde estás, me vaso por la de A, a ver ¡Uh! ¡Madre mía! Vale Es que, tío, es que no lo que hago Estoy cogiendo madera yo Vale ¿En qué bioma estamos, por cierto? ¿Tú sabrás? Rufet Forest Muy bien Sí, me voy a coger de roble Porque me da la gana ¡Ah! Soy un cactus Sí ¡Corre, tío! ¡Madera! Toma madera ¡Tú, tío! ¿Qué? Pero dámela ya Hecha, tío Por decirlo Toma Que no, ya está, no, ya está O sea, ya Ahora ya está ¡Loli! ¡Me espada! ¡Uh! ¿Qué vamos a hacer? ¡Uy, perdón! ¡Quita! ¡Oh! Oye, que no me digas Mira, que estoy, eh ¡Quita! Oye, no fue nada, eh ¿Qué? ¿Qué? Pero se está haciendo de noche ¿Qué difícil? ¿Lo tengo, cierto? Uy, normal Normal Difícil, pues no es difícil Venga Bueno, lo tengo que poner Server Creo que es tres Vale, sí ¿Te va bien? Sí ¿Y a ti? Claro Hombre, a ver, por favor Cuatro líneas tienes ¡Ja, ja! ¿Ah, sí? Sí Madre mía Y eso que estoy bajando un juego O sea Imagínate, chaval Es que Oye, ¿qué hacemos? Espera, por ahora Estoy haciendo un piquito Vamos a ¿Dónde pasamos la noche? O vamos a la mina Perdón ¡Que no me pegues! ¡Lol! Tío ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! Espérate Lo voy a matar, ¿vale? ¿A qué me mata? ¡Cuidado! ¡Hostia! Que me está apuntando Le voy a bordear Le voy a bordear Le voy a hacer un borderline ¿Dónde está el cross? ¡No! ¡No! ¿Dónde está la carne? ¡No! ¡Ana! 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 ¡No! ¡No! ¡Voy! 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 ¿Qué era hijo de... ¡Pesa! ¡Lul! Se lo había dado, tío ¡Puta! Madre mía, tío Voy a coger... ¡Ah, no! Yo he matado a un cerdo ¿Dónde está la carne? ¡Aquí! ¡Oh! Sí A ver, no quita la mesa No quita la mesa ¿Y yo por qué la iba a quitar? Pues yo qué sé ¿Yo qué sé? ¿Esto se ha iluminado? ¿O me lo parece a mí? Sí, sí, se ha iluminado ¡Wow! ¡Qué la había! Bájate los gráficos o algo Eso he hecho Está en dos chunks Esto... Está todo correcto A mí me va de lujo A mí Tendría que haberme descargado el Optifine También Toma un hueso Pa' ti Gracias, tío O sea... No sabría vivir sin este hueso Bueno, tenemos polvo de hueso Que no es nada malo A ver... ¿Qué hacemos, tío? Oye, no vienen... ¿No vienen qué? Gente... ¡Hostia! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué? Tú, 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 tú... Que viene un esqueleto Y me va a andar por el fútbol ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí, aquí! Dale, dale, dale Chaval Vale, tranquila ¡Wow! Vale Dios, lo que hay allí, tú Bueno, 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 bueno ¿Qué hay? Tú, tú, pero que no te vayas de aquí ¿Sabes el problema? Que no tenemos el... ¿El qué? Para poner un punto ¿El minimapa? Claro Pues... ¡No, no, creeper! ¡No! Te ha matado No Dios Tú, que vienen zombies, tú ¡Vuelve a casa! Espera, que estoy matando cerdos Te he dejado cerdos ¿Qué necesitamos comida? ¡Hay cabona! No, tío Que viste un creeper Creo ¿Dónde estás? Cogiendo carbón Voy a subir el volumen del juego Porque no se ve una mierda Lol, vale ¿Qué? Estoy aquí, estoy aquí No se ve nada Cogiendo carbón, por favor Que voy a hacerme... Sí, espera Oye Que te pegan, eh ¡Me cago en todo, tío! Ve por tus cosas ¿Y dónde estabas? Ah, y aparezco debajo del agua, tío Todo muy... Lol Vale, cojo tus cosas, eh No, si estoy aquí al lado, pero bueno Ah, vale Bueno, venga Ven aquí y te las doy A ver A ver, te dejo la mitad del carbón La maderita, pues Esto Esto, esto, esto ¡Uh, zombi, zombi, zombi! ¡Uf, uf, uf, uf! En verdad son fáciles temas Y aquí tienes tus cosas, ¿eh? Así media hora, tío Dándole con un montazo Con el... Vale, te voy a dar una chuletita Esto aquí Esto aquí Esto aquí Oye, tío, no me pegues Te voy a morir A ver, aunque no me lo han dejado Lo mío ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Pup Pipopip Pup Vale, ya está Me cago en todo, tío ¿Serás? ¿Tienes pico? ¿Qué? ¿Tienes pico? Sí, sí Qué asco de asco, en serio No Verás como me mates, tío Que no, que no te mato Qué casa, ¿no? ¿Has hecho aquí? Sí, me aburría Dios Qué mareo Vale, guay Aquí tengo una torcha La voy a poner ahí Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Hacemos cofres? Vale He cogido madera Mientras tú no estabas Toma X, ya lo he hecho yo Vale, vale ¿Dónde pongo el otro? Ahí mismo Y el otro ahí También La puerta de aquí, quítala Es que aquí como que sobran puertas Ya Para, que me matas Chaval Sorry, sorry Sorry, sorry Te he dado sin creer, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé Es que estaba tan agurría Normal Falto yo Lo que he hecho ahí Chaval Sí, muy bonito Sí, muy bonito ¿Qué te va a decir? ¿Y qué vamos a ir? ¿A matar el dragón cuando tengamos cosas y tal? Sí Sí, claro Vale, perfecto Obvio ¿Y no vas a grabar ni no? Sí Sí, estoy grabando ¿Y cómo? Qué pavo eres, tío Estoy grabando ¿Y ha grabado durante que yo no estaba? No, eso lo he cortado Oye, ¿por qué has hecho tantas puertas, tío? No sé qué hacer ¿Qué puertas, tío? Vale, voy a hacer una cosa, ¿vale? Vale Ah, no No puedes ¿Qué hacemos aquí? A ver Mira, aquí abajo he visto A ver, si lo encuentro Aquí, mira Voy, voy, espérate Estoy cogiendo roca Vente ¿Vente de qué? Que te vengas Ah, vale Vente Para Está viviendo ¿Lol? Dame una roca, porfa ¿Una roca? Sí, una roca, porfa Toma, justo lo que tengo Vale, merci Oye, vamos a ordenar esto, tío Que yo soy muy De ordenar Ya, yo también Pero es que no tengo ganas Yo sí Las armas por un lado, ¿vale? Y las tonterías por otro Vale Y la comida también Bueno, esto es una casa provisional, ¿no? ¿Sí? Sí Sí, ¿no? Ah, vale, vale Por lo de fácil Si quieren la hacemos aquí, eh La casa Hombre, es que si nos matan Reaparecemos aquí al lado Entonces nos vendrá mejor, ¿sabes? Pues eso Ya la mejoraremos Sí, sí Tenemos una mina aquí abajo Lo que te digo Que la mina esta Vale, vamos a picar Espérate que me hago un pico Que no tengo A ver Necesito piedra Voy a coger esta ¡Hostia! 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 Ven aquí, Ana Voy, voy Flipa Ven, ponte aquí donde estoy yo Y mira para allá Lolazo O sea, yo ahí no voy Ni de coña Perdón ¿Te he dado? Sí ¡No! Voy a coger carbón Que hay aquí, ¿vale? Tú Te dejo que tengas la batalla Ya que estás grabando tú Gracias Uy Creo que he mirado a Enderman Lolololololol Uy Creo que he mirado a Enderman Lololololol Joder Intenta matarlo Me escondo aquí Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé Yo sigo cogiendo carbón Lol Voy a intentar que explote un creeper Tú Espera aquí Lol Tío, lol Voy a morir Vale, creeper, creeper Explota 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 Explota, explota Que explota Vale, vale Me los he cargado a todos ya Bueno, falta un zombie Sí, ya veo Ven aquí Cuando quieras, zombie, ¿eh? Qué lento Qué lento, en serio Lava Uh, interesante No No No, 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 no Dios, que hay una esqueleto ahí Tú, hierro, hierro Voy a poner Quita, tío ¿Qué quito de qué? Me cago en tu raza ¿Que lo estoy cogiendo yo? Tú, 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 tú Eh, cuidado, cuidado Ana, 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 Ana Creeper Chaval Dios Muere, muere, creeper No No, zombie Oye, tú, tú, tú Nos la están jugando Pero muchísimo aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Uy Guay El carbón dámelo a mí Yo te doy el hierro, ¿vale? Vale Que yo soy más propenso a morir Toma Dame hierro Voy, voy, espérate Que pique esto, ¿no? ¿Cuánto hierro, tío? No, sí, el sitio será bonito Ser un... No me traía... Ah, sí, me traía madera La almohadilla esta del ratón Qué asco A ver Dame dos de carbón ¿Vale? ¿Dónde estás? Cogiendo hierro O sea, para ti Pa ti Pa aquí, paquita Vale, ya está Es que es tonta Es que es tonta Es que es tonta Es que es tonta, tío O sea, es que eres tonta Toma, tío Eh, mira, aquí me cierra Qué pila, Dios O sea, ¿dónde estamos yendo o algo? No, no Sí Más o menos Hay que descargarse el minimapa Sí, ya Ya veo Pues ponemos el que estaba en el otro, ¿no? Salgo y me lo pongo No, no, no ¿Por? Bueno Lo digo porque con que lo tenga uno ya vale ¿Crees? Ah, pues vale Yo mientras lo voy con el hierro Bueno, sal y póntelo tú, porfa Que a mí me da palo Espera, que me haga Ah, no, no, no Que está grabando Claro Pero bueno Ya en el próximo episodio, ¿vale? Vale Tú Dame hierro, ¿no? Sí, sí Pómalo, ¿eh? Toma A ver Quiero tirar aquí cosas Pero vamos Como esto ¿La pólvora se necesita o no? Sí Puede Para hacer pociones y eso, ¿no? Sí Guardala ¿Qué lo hace, Dios? Ay, Dios mío Pero tirad al agua a la basura Es que eres tonto ¿Qué dices? La basura O mirad esto O déjala ahí también Que no me pees Dios Ahí Ahí, ahí, ahí ¡Epa, epa, 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 esqueleto Ahí te lo dejo Esqueleto no me toques la moral, ¿eh? Que te hago así Te hago la técnica de... Yo qué sé, dime una Ojalá ¡No! ¡Que voy a la lava! No, chaval Me la he jugado La envolvente Me la he jugado, ¿eh? Oye Quiero tapar este agua de mierda Tío, es terrible, tío Pero si nace más arriba Hay que quitarlo de arriba Ya, eso, tío Pero no llego Pues, por eso Luego subimos y la quitamos De igual Yo la he quitado Ahora que A mí me molesta Un pongo, tío Pero si hay un pedazo de agujero aquí Que, madre mía ¿Ya la he quitado? No Ahora sí Cojo Arena, ¿vale? Vale, venga Ya que está aquí Bueno, bueno Vaya la No, tío Sí Pues no Me cago en el puto agua, tío En serio Te lo digo Joder Lol Venga, vaya hostia Otra vez el agua, tío Ay De verdad Qué guay todo, ¿no? Pues sí Me muera Con todo lo que haya Se ha cortado Un poco Lo gol, Dios Se ha cortado un montón Repite, repite Que si Con todo el hierro que haya aquí Me hago armadura Y espada Y ya está Y ok O sea Todo ok Y ok Y como no voy a morir más Pues no voy a necesitar más ¿Sabes? Tengo arena aquí, tío Mira, tengo 64 Más 12 de carbón Flipas ¿Sabes? Flipas 76 de carbón Se nos va la hoy Como me venga alguien por detrás Que verá Voy a coger más roca No Explota, explota Toma Explota, explota Que explota Bueno, este es zombie Dios No Tío Hostia, voy a coger ¿Dónde hay antorchas? Para luego hacer flechas Vale What? Hostia No ha salido nada Oh, Dios Ven ¿Has encontrado algo? Más hierro Para mi armadura Oh, zombie ¿Qué tal, zombie? ¡Mórete! ¡No! Yo me estoy perdiendo aquí Pero, pero De una manera ¿Y por dónde has ido? Por abajo Ah, vale Ya te veo Yo cuando En cuanto esté armado Ya voy Voy a coger carbón Que no tengo antorchas No, tío No me da para una pechera Pues pongo una espada Ah, no Que no tengo madera Qué guay todo Carbón ¿Qué? Carbón ¿Carbón para qué? Ah, vale Da igual Da igual, da igual Debajo Espera Tío, hemos venido Lol ¿Cómo se corta? Estoy de ahí ¿Sí? Sí Bueno, ahora te veo bien Que por dónde se Hemos bajado O subido No sé Espérate Espérate que voy Vale, ya, ya Lo he encontrado Pero has cogido Loro y las cosas Oye, tú Que no Que luego Que voy a volver Ah, vale Este hierro Me viene Para el pelo Oye, que ese es mío ¿Qué dices? Que lo he puesto yo Quita Ya te lo hago yo todo Vale No puedes A ver ¿Cómo se hace La pechera? Vale Ya está ¿Ya la tienes? Sí Bueno, lo estoy haciendo Tiene que te pego, eh ¿Qué haces? Que no me quites, eh Que no Joder, chaval A ver Esto se hace así Esto así ¿Qué? Nada, nada ¿Cómo se hacía La pechera, tú? Dame hierro Y te lo hago Vale Para, para Que te doy, eh No, ya está Ya tengo lo que quería No, tío No tengo madera Joder Toma ¿Qué? ¿Te ha pasado? Toma Gracias, gracias Qué tonto eres Gracias Vale, vale, vale Sí Lo he sido Pues qué guay todo, ¿no? Sí ¿Nos llevamos este hierro ya? Sí, cógelo Ya lo tengo todo Vale, espera Me hago un pico Y nos vamos Un pico son tres, ¿no? Sí Guay Todo genial Lo he sido bien Lo he sido bien ¿Lul? Ah, vale Creía que era un creeper Lol Lol de los loles Me traigo la mesa Esta y el horno ¿Vale? Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Aquí Hazte tepie si quieres Hombre, chaval Que sí quiero No podías poner más mayúsculas En tu nombre Porque no has podido, ¿no? Da igual Las mayúsculas ¿Ah, sí? Joder, a ver Creo que sí Creo, ¿eh? Creo ¿Por dónde hemos venido? Por arriba No lo estás viendo Por favor Voy a hacer una escalera Quita Tío, eres tonta, tío Te lo digo, en serio Hola Hay que hacer aquí Como una entrada Espérate Sí Que esta la hago yo Vamos Que me llaman Uy El gilipollas A ver Oigo una araña Vale, tío Yo pongo grava, tío Si es que Pam, pam Pam, pam Ajá Pam Y me caigo, tío Es que no se puede ser más tonto Muy bien, Ana Muy bien Quita Allá vamos a ir terminando, ¿no? ¿Lul? ¿Qué? ¿Eh? ¿Ah, Lul? Se me había ido la pantalla Bueno, venga, vamos a terminar Espera Bueno, venga Vamos a despedir ¿Dónde? Aquí Aquí, aquí ¿Qué pasa? Le he dado el F6 En vez del F5 Ponte aquí en F5 Me pongo aquí ¿Se me ve? Sí Voy Y bueno, pues ya está Espero que os haya gustado Este episodio de Survivan Y si no Vamos Y bueno Dadle un like Adiós Y adiós Adiós, adiós Sí